La cruz en la franja amarilla, el metro es un museo, transporte de los pobres, medievales, edores, enroedores, bubónicos, circule con rapidez y a su derecha en todas las áreas de la estación, velocistas de carteras, te palabrean hasta partirte el brazo, nidos de infortunios o cajitas de pandora musical entre carcajadas y llantos, metro de Caracas, donde todo es posible, el gentío, la sudadera, la recostadera de quejas, se prende el corre-corre, entre diez asaltan un vagón completo, entre cuatro se arma el guatequi y se te desean cumpleaños infeliz, aprovecha que voy de paso, pregonando ofertas sobre demanda, caramelitos de menta para tanto mal aliento, para tanto mal augurio, alejando la mala pava y con ello a los tombos, no obstaculice el cierre de puertas, no obstaculice el cierre de piernas, que esto genera retrasos innecesarios, de mi boca a la tuya, de mi sexo al tuyo, el metro de Caracas da la hora, el tren es el retraso en sí, la espera de lo que no llega, la tardanza de la transferencia, el metro de Caracas da la hora, colapsados, el tiempo engorda el espacio en la nada, sin hacer nada, siendo nada en la espera del tren, el metro de Caracas da la hora, primero llega la ansiedad, primero se cuenta la divisa del gargajo, antes que lleguemos al retrasado destino del origen, estación terminal Propatria.